Yo creo que es un reconocimiento de la excelente labor que él hizo al frente del equipo sanitario en un momento en que el equipo sanitario pasó a ser fundamental para la vida de todos los uruguayos. Es un reconocimiento que se le hace, vamos a ver si cristaliza, porque una cosa es proponer y otra cosa que lo nombre. Y bueno, para nosotros por supuesto que nos gustaría contar con él en los próximos años acá en el Uruguay, pero también tenemos claro que lo que le sirve al país está por encima de lo que le sirve al partido y al país le sirve que el principal referente, el director principal de la OPS sea un uruguayo, al país le sirve, lo prestigia, le da herramientas, entonces no hay más que hablar. Si realmente cristaliza la designación, bueno, hay que felicitarlo y nosotros lo vamos a aplaudir. Gracias por ver el video.